. Existe un momento de la vida En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay esa melodía En que no surjas tú, tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Si a nada me consuela Si no estás junto a mí Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela En la distancia Amado mío Estoy Amado mío Julieta Celis Todo Es espectacular Te queremos mucho Es espectacular En serio Ricardo Ella llega a lugares Que ni siquiera El cerebro de uno Logra computar Yo le decía Le preguntaba a ella Si es que la información Le llegaba al cerebro De como De lo que iba a hacer Con la voz Y luego Concluía yo mismo Imposible No lo puedes pensar Le sale Y ya Instinto Te felicito corazón Talento innato Es espectacular Hermosa Juli Muy fuerte Muy fuerte Muy increíble Felicito Julieta Celis El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo De la voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos De la voz Como nunca antes No te lo podes perder Adquirí tus entradas En movistararena.com.ar